Fue una declaración por una ampliación que hizo para otras personas, pero bueno, yo sigo con la misma convicción de siempre, o sea, que no tengo absolutamente nada que ver, yo aporté las pruebas al respecto, creo en la justicia y creo que se va a resolver en favor mío, nada más. ¿La justificación legal de la imputación se mantiene? Sí, o sea, te vuelvo a repetir, es una ampliación, es una cuestión formal nada más, yo dije que a las pruebas me remito, no tengo nada que ver en todo esto, así que... ¿Lo único que a usted lo ata de esta causa son los famosos audios con estas personas? No, a mí no me ata nada, perdón, no te lo... Perdón, no es una cuestión formal, a mí no me ata nada, porque yo con las personas hablo porque son clientes, uno con los clientes habla, ahora que uno sea cómplice de los clientes es otra cosa. Ahora, me parece que hubo una mala interpretación de las escuchas, pero van a ser subsanadas, yo tengo mucha tranquilidad, lo único que les pido es privacidad, lamentablemente hoy tenía la cena de egresado de mi hijo y 45.000 fotos, la verdad, pésimo para mí, pero bueno, yo desde el día cero vengo proclamando mi absoluta genial hecho y así es, pero no me vincula ningún audio en absoluto. Yo he aportado pruebas de grabaciones donde hay gente que va a tener que aclarar algunas cosas.